Hola amigos, bienvenidos a este su canal, ladies y más, si eres nuevo en este canal te invito que te suscribas, que actives la campanita de notificación, me regales un me gusta y me regales un comentario aquí abajito si es de tu agrado este video. Como podrán ver amigas y amigos en el título de este videito se trata de un sorteo que gané en el canal de mi amiga Jessy Martínez, aquí les voy a dejar la página de su canal y acá en la cajita de descripción les voy a dejar su link para que vayan directamente y la apoyen. Ella trae un contenido súper súper bello, ella nos habla de todo tipo de cosas, es una buena consejera, una buena amiga la verdad y le doy gracias, gracias por mandarme el regalito que fueron este 83 dólares creo, si no más recuerdo. Creo que el sorteo era de 80 dólares pero ella anexó 3 dólares, no recuerdo muy bien, si no de todas maneras aquí les voy a dejar la fotito para que vean que si es cierto que lo que ella dijo y de su sorteo es verdadero. Ya me lo mandó y ya lo retiré y de verdad le doy mil mil gracias amiga Jessy Martínez por el regalo que Dios te bendiga, que Dios te dé más y más y más, te guarde a ti y a tu familia. No por el dinero que me mandaste porque eres una persona súper súper linda, no por el dinero que me mandaste, no se nota que tú eres una chica que la verdad de un corazón enorme, 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 de verdad mil mil gracias amiga, pues fui la ganadora y gracias a Dios por mandarme esa suerte que tengo para los sorteos. Y pues si amigas, si es verdad lo del sorteo de mi amiga, yo ya lo recibí como les dije, yo les voy a dejar la foto para que vean realmente que si es verdadero y por favor vayan al canal de mi amiga, apoyenla, tejenme mucho mucho, amor, es una chica súper súper linda la verdad. Este, yo ya había ganado otro sorteo en el canal de mi amiga Sagrario Rafín, si no recuerdo y les voy a dejar aquí también la fotito, pero eso ya también lo tengo en otro video, pero a la hora de editarlo se me olvidó poner la foto de ella. Pero de todas maneras yo el link se los voy a dejar en el otro videito y la verdad estoy súper 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 contenta de haber reganado y la verdad fue un regalo para el día de las madres y ya le di su regalo a mi mamá. Así que gracias a ti mi bella Jessy Martínez por dar un poquito de ti, de pues digamos de lo que tú ganas, trabajas, no sé la verdad, pero lo haces con mucho mucho amor. Me encanta qué tipo de persona eres, una persona súper súper bella, la verdad, por dentro y por fuera, no se puede decir más. Estás hermosa tanto por fuera, tanto por dentro amiga. Me encanta cómo hablas, tu voz siempre me relaja a la hora de escucharte, cada video que haces, no sé, pero me relaja. Y pues sí amigas, les quería decir más que nada por el videito, no por presumirles, nada que ver, sino por recomendar el canal de mi amiga para que vean que realmente sí es cierto lo que ella hizo de su sorteo. Por si piensan algunas personitas que no es verdad, que a veces nada más por ganar suscriptores, pero pues ella no hizo que se suscribieran a su canal, o sea, a otras personas. Pero sí, es verdad, cumplió mi amiga Jessy, sí cumplió, gracias, gracias. Te mando un besote enorme, hermosa. Así que este puesto es todo, yo sé que ando muy, muy desaparecida de YouTube, amigas, pero pues mi novio está aquí en casa. Yo casi no lo veo porque él trabaja por fuera, entonces cuando él está aquí, pues yo aprovecho de estar al máximo con él, con mi familia. Más que nada, siempre cuando está él, siempre salimos, no estamos en casa, y entonces por eso, por eso es su motivo y razón, perdón. Yo no veo sus videítos, es por eso que no he subido videos, pero los que pueda yo los voy viendo, no todos, porque realmente pues no tengo todo el tiempo, ¿verdad? Porque pues ando ayudando a mi mamá en la comida, aunque me dice mi novio, vamos para acá, vamos para allá. Pues no tengo como todo el tiempo para estar sentada viendo videos, cuando no está él, sí tengo mucho tiempo, porque terminando de hacer comida, de hacer mi que ser, tengo el tiempo para ver sus videos. Y ustedes saben, y lo saben, que siempre ando apoyándolos. Así que, pues esto fue todo por hoy, espero me apoyen siempre, 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 y nos vemos en otro videíto. Dios los bendiga a ustedes y a mi bella Jessy Martínez. Bye, bye.